Un tema muy importante porque ya empezó la convocatoria para el tercer concurso internacional de piano Federico Chopin. Esta convocatoria va para todos los concertistas jóvenes y el primer lugar tendrá la posibilidad de viajar a Polonia a la Universidad Federico Chopin a seguir estudios y también una presentación muy importante en el Gran Teatro Nacional. Hola amigos de Metrópolis, soy Carmen Escobedo Reboreva, actual directora del Conservatorio Nacional de Música y esta vez les voy a contar acerca del tercer concurso internacional de piano Federico Chopin. Les voy a contar acerca de este concurso que está reuniendo a pianistas de toda Latinoamérica. El objetivo de este concurso es por supuesto difundir la música de Chopin. Debo decir que este concurso lo organizamos junto con la Embajada de Polonia y con el Conservatorio Federico Chopin de Varsovia, Polonia. Las piezas que deben ejecutar están en dos fases, en la semifinal y en la final y son piezas representativas de Chopin. Por ejemplo, pueden presentar obras cortas como valses, mazurcas, grupo de preludios o pueden presentar también ya para estudios. Es muy importante que presenten los estudios. Hay 24 estudios de Chopin que ellos pueden escoger y también las obras grandes, llámase polonesas, baladas, esquersos, sonatas. El primer premio es una estadía de dos semanas, una pasantía para estudiar en el Conservatorio Federico Chopin en Varsovia. A los tres ganadores además se les va a regalar partituras donadas por las ediciones musicales de Polonia. Esto sirve de base, digamos, para fogear a los pianistas, por ejemplo, de esta región de Latinoamérica, para que también puedan participar en este concurso importante que se lleva a cabo cada cinco años en Varsovia. ¡Vamos a todos los pianistas del Perú y Sudamérica! A inscribirse en el concurso, la última fecha es el 30 de agosto y las bases las pueden encontrar en la página web www.cnm.edu.pe ¡Vamos a todos los pianistas del Perú y Sudamérica! ¡Vamos a todos los pianistas del Perú y Sudamérica! ¡Vamos a todos los pianistas del Perú! ¡Gracias!